Muy bien, güey, las historias de serie están pasadas de estaticar Ya ves que no tengo ni un cabellón, ¿cuatro cabellos? Ah, pues dice, ay, ¿qué? ¿Estás aburrida? Últimamente me la paso conectada en la noche porque no estoy dando nada que hacer Ok, los trenes, ¿de dónde salen los trenes? La paraguayita está distrayendo, es una envidiosa Esta ha sido muy bien ¿Qué pasa? Ok Esto es lo que todos queremos tener en el bolsillo ¿Me perdí? Mira, Chupy, ¿qué puso? Plata, 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 mierda, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Ok, acabo de mostrarles las fotos del video, mi último video se trata de un regalo, ¿qué regalos? Realmente lo puso entre la guayita y nuestro beso Un beso Un beso Un beso Un beso Se me llaman muy bien Cuando estamos en casa Últimamente caminamos con Un cinturón de radio Me voy a apoyar Ok, estamos en casa y caminamos con Un cinturón de radio Se ve bien así, amigo Chinelas, zapatos, no Pantuzas, así Muy bien, Amanda y Alex Ok, esta es una acción Changlado Esta es una acción Is that too big? Esta es una acción No, no es comer Sabe Dios Saltar, no Jugar, no Muever, no Dormir, no Hoy día Wolf me pidió algo en su live A ver a los que estaban ahí Yo soy de lo por el vivo Sí, eh Mentir ¿Cuándo que me vio a ver? Mentir Leer, no Fingir, no Yo no estaba Yo sé que tú no estabas Cantar Toma Bien chiquitito Una acción Cantar, dormir, bailar, cagar No puedes decir No No Ok, entonces cuando yo hago eso Me creo que soy Cantar, dormir, bailar, cagar Cantar, cantante Esa, Marta Ok, cuando hace mucho frío Cae, no Tira Es blanco, frío Y se lo tiran todos En el que me dijo los niños Si no tienes la menor idea Tres palabras, ¿ah? Contigo sí me perdería Y me quedaría Y me quedaría Y me quedaría Contigo Tres palabras Copos de nieve Busurído Acohadecimiento Aguestre Tresounded Ok, esta es una응 Quero descargar No puedes cantar En el único diseño Que nena misma muerte Y en la driveway Esa es crisia Una acción, acción, perder, no, comer, porque me hace recuerdos, así como que perder, gritar, no, dormir, no, gritar, no, caminar, no, hay que, no sé, bailar, que no, bailar, no, jugar, tampoco, hablar, no, escapar, no, una acción, 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 saltar, saltar. Ok, esto es un deporte, no considerado tanto como un deporte, pero no se usa la pelota, pero está en ruedas. Mamá, chines, esto va a convertir más daño, es un deporte, por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¿Qué pasa, Adrián? Ya no se escriban. Alguien me escribió mal ya, pero... Fanny escribió patinaje, y aquí no da patinaje. Creo que también me sigue. Un poquito, porque a veces yo veo cosas y escribo digo otras. Creo que esto es un tracción. Yo creo que yo no. Algo que debería estar haciendo. ¡Joder! Sin nada. ¿Cómo es dormir? Dormir el sol. ¡Dormir el sol! Ok, cani. Cuando empieza el verano. Bueno, en el verano normalmente nos causa dolor algo. Que es, no varios de circunstancias Me trae su cronina, un poco menos Por ahí va, por ahí va, dos palabras Si te mando la solar Tienes que hacerlo hacer Ok, este es un lugar donde se compran muchas cosas para la casa Lo que eres la que tengo yo para dibujar Ya te encontré, ¿por qué? ¿Dónde estamos buscando? Ya está pasando algo ¿Estás nadando estas? Que es un giro de supermercados Ya está pasando algo ¡Suscríbete al canal!